Amigos, tenemos que hablar definitivamente de Hillary. De forma concreta, tres puntos importantes. Primero, el debilitamiento que tendrá posterior al fortalecimiento, porque en cualquier momento podría ser un huracán mayor, categoría 3, vientos máximos que podrían exceder a 111 millas por hora. Pero sin embargo, luego se estaría debilitando. Por ahora los modelos son consecuentes en mencionar precisamente este fortalecimiento, al menos durante esta noche madrugada, quizás mañana temprano. Pero luego estaría, por supuesto, debilitándose. Pero esto no quita de que las lluvias y las tormentas para Baja California sean en exceso de lo que usted puede apreciar hasta 8 pulgadas. Incluso en la parte suroeste del país, California como tal. Acá está el desplazamiento de Hillary y mire usted el contraste en la parte del océano. Estamos hablando de condiciones idóneas en este lugar para el fortalecimiento. Sin embargo, más cerca de Baja California Norte y California como tal, las condiciones son adversas para el fortalecimiento. Por eso le mencionaba, se va a debilitar de forma bastante sustancial antes de impactar inclusive la parte continental. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos viendo en términos de desplazamiento? Es precisamente este. Sería, por supuesto, el cono de incertidumbre, donde podría estar desplazándose como tal. ¿Qué es lo que estamos esperando? Ya los modelos son consecuentes en mencionar los acumulados de lluvia que pueden estar en exceso de hasta 5 o 8 pulgadas al norte de Baja California, en California como tal. Y las lluvias de 3 a 5 pulgadas que serán generalizadas en todo ese sector desértico del país. Los modelos, le mencionaba, ambos como tal, son más consecuentes en mencionar esta cantidad de acumulación que se espera precisamente en este sector. Usted tiene que estar con nosotros aquí en The Weather Channel. En español tenemos toda la información para usted.